Dale ¿Viendas? Si ¿Quién te enseña a conocer tu cuerpo y prender las llamas? Dime tú Si para ti fue una mentira lo que pasó en mi cama Dime tú ¿Quién te enseña a conocer tu cuerpo y prender las llamas? No te puedo olvidar Dame una noche más Tú puedes terminar Con estas ganas que te tengo, baby No te puedo olvidar Dame una noche más Tú puedes terminar Con estas ganas que te tengo, baby Baby, dejemos el misterio Tú sabes que pa' mí tú fuiste algo serio Me crees o no, lo dejo a tu criterio Pero lo que hicimos toda la noche lo llevo al cementerio No me pidas una noche, mejor pídemelo Como Zuna quiero que se repita la ocasión Los dos fuimos culpables de esta tentación Tú eres mi droga, yo soy tu adición Ey, ma No sabes cuánto te extraño cuando te vas Te vas, te vas No es lo mismo decir vos que decir vos males Yo sigo aquí en la habitación como Tito Kyle Tu fragancia se quedó penetrada en mi aire No puedo ser tu travisito eres mi Kylie No te puedo olvidar Dame una noche más Tú puedes terminar Con estas ganas que te tengo, baby No me puedo controlar Necesito otra noche más Tú puedes terminar Con esas ganas que te tengo, baby Si para ti fue una mentira lo que pasó en mi cama Dime tú ¿Quién te enseña a conocer tu cuerpo y prenderlo en llamas? No, 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 no No te puedo olvidar Dame una noche más Tú puedes terminar Con estas ganas que te tengo, baby No te puedo olvidar Dame una noche más Tú puedes terminar Con estas ganas que te tengo, baby No te puedo olvidar You need me, baby, 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 baby No te puedo olvidar Mi amor Milenial Rebo Esta produce